Título Lo que esperamos Autor Oliverio Girondo Tardará Tardará Ya sé que todavía Los émbolos La usura El sudor Las bobinas Seguirán produciendo al por mayor En serie Iniquidad Ayuno Rencor Desesperanza Para que las lombrices Con huecos Portasenos Las vacas De embajada Los viejos paquidermos De esfínteres Crinudos Se sacien de adulterios De hastío De diamantes De caviar De remedios Ya sé Que todavía Pasarán muchos años Para que estos Crustáceos Del asfalto Y la mugre Se limpien la cabeza Se alejen De la envidia No idolatren La hazaña No adoren La impostura Y abandonen su costra De opresión De ceguera De mequindad De bosta Pero quizás un día Antes De que la tierra Se canse De atraernos Y brindarnos Sus senos El cerebro Les sirva Para sentirse humanos Ser hombres Ser mujeres No caja de caudales Ni perchas desoladas Someter a las ruedas Impedir que nos maten Comprobar Que la vida Se arranca Y despedaza Los chalecos De fuerza De todos Los sistemas Y descubrir De nuevo Que todas Las riquezas Se encuentran En nosotros Y no bajo Tierra Y entonces Y entonces A ese día Abriremos los brazos Sin temer Que el instinto Nos muerda Los carrones Ni recelar Ni recelar de todo Hasta de nuestra sombra Y seremos capaces De acercarnos Al pasto A la noche A los ríos Sin rubor Mansamente Con las pupilas Claras Con las manos Tranquilas Y usaremos Palabras sustanciosas Auténticas No como esos Vocablos Erizados De inquina Que babean Las hienas Alistarnos Al odio Ni aquellos Que se asfixian En estrofas De almíbar Y fustigada Clara De huevo Corrompido Sino palabras Simples De arroyos De raíces Que en vez De separarnos Nos acerquen Un poco O mejor Todavía Guardaremos Silencio Para tomar El pulso A todo Lo que existe Y vivir El milagro De cuanto Nos rodea Mientras Alguien Nos diga Con una voz De roble Lo que desde Hace siglos Esperamos En vano Voz Flor de Liz Argentina 24 de enero Del 2015 Para todos Mis compatriotas Argentinos Que estamos En momento De shock Por una Argentina Mejor Sin mentiras Sin mentiras Sin muertes ¡Gracias! ¡Gracias!